Les voy a contar algo muy simpático, que hemos venido peleando, pero pues como todo sucedió muy rápido. Se ha venido peleando mi nombre en lo que viene siendo Twitter, ¿no? Pero bueno, la señora que tiene la cuenta de Twitter en Dana... No, la... ¡Ay, la dislexia! Espérame. Entonces la señora tiene su cuenta de Twitter como arroba Dana y no me la he podido pelear. Este, porque la señora hoy ya vio que me llamo Dana y que mi username es Dana en todos lados. ¿Quiere 400 mil dólares? ¡400 mil dólares! Entonces tenemos que hacer un plan. Algo tenemos que lograr. Y me tienen que ayudar porque la señora no quiere y no le voy a pagar 400 mil dólares. Entonces yo digo que hagamos un complot. O sí, que nos lo regale. Es que la señora es mi nombre. Y la señora, pues su Twitter, ¿qué? ¿Cómo le hacemos? Necesito que armemos un plan. Porque no lo estamos logrando.